Vamos a establecer ya un contacto vía Zoom con el nuevo presidente de la APCO. Estoy hablando del doctor Luis Salinas, que nos acompaña ya del otro lado. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Un placer realmente recibirte en formato virtual en esta vuelta, pero por lo menos a este primer contacto ya en tu carácter de presidente. Muchísimas gracias, Catiusca. Y bueno, a la orden, para cualquier consulta, como bien lo dijiste, el sector ovino está trabajando intensamente en este momento. ¿Cuál es la situación, cuál es la etapa actual, doctor, teniendo en cuenta los miles de proyectos que existen también para incentivar lo que hace la ovinocultura nacional? Hechos muy importantes también que han marcado hitos en la parte genética, principalmente en las distintas razas, las distintas asociaciones también vienen trabajando fuertemente. ¿Qué podés contarnos al respecto ya a la fecha de hoy? Realmente, Catiusca, en este momento, la APCO está gozando de un éxito realmente atípico en los últimos años. En este año, exclusivamente, se ha producido un gran incremento en la calidad genética del aviso paraguayo. Realmente, hemos logrado exportar, por ejemplo, en la raza Santa Inés, a un mercado ovejero por tradición que es Uruguay, así como la Orper también, se están exportando genética tanto europea como de otros países de grandes productores de ovinos. Realmente, gozamos en este momento de una salud extraordinariamente positiva en cuanto a genética. Son 40 años de la APCO, son 40 años de trabajo de los productores y realmente nos encontramos en este momento a nivel de cualquier país productor ovinos. Esta expansión, doctor, que ha generado la ovinocultura a nivel país, en cuanto a empleabilidad, si hablamos de alguna cifra aproximada, ¿de cuánto hablaríamos? Perdón, Catiusca, no te copié la pregunta. Sí, cuando hablamos también de esta expansión que ha tenido la ovinocultura a nivel país y hablamos de empleabilidad, ¿de qué número más o menos estamos hablando? Catiusca, nosotros en la APCO tenemos 400 socios aproximadamente. De la cantidad de cabañas, te hablo específicamente de los socios de la APCO, de las cabañas que están trabajando actualmente, estamos generando prácticamente aproximadamente 700 empleos en forma directa, en forma directa, ya sea en el trabajo de cabaña o en la producción de carne. En este momento está generando bastantes fuentes de trabajo para tanto titulares como con sus familias. Ya la unidad productiva, llámese estancia, granja, cabaña, mueve dentro de la cadena de valores, está moviendo bastantes fuentes de trabajo, gracias a Dios. Doctor, ya que mencionaste también lo que hace a este impulso que le dan a lo que es producción de carne, principalmente en nuestro país, ha aumentado la demanda o han visto también en los últimos años el crecimiento del consumidor nacional por preferir también la carne, la carne de cordero paraguayo. Totalmente, Catiuca. El incremento en la producción de carne en el sector ovino se ha duplicado prácticamente. Es importante mencionar y ser muy sinceros que todavía no estamos alcanzando a cubrir el mercado interno, pero nuestra meta justamente es fomentar la retención de vientres, la tenencia de vientres y de esa forma aumentar un poco el volumen de más vientres para producir de esa forma más carne, más acompañado de una buena genética, por supuesto, de buenos reproductores, que es fundamental para poder transmitir esa capacidad carnicera de los reproductores. Es un trabajo, Catiuca, que se está realizando con los socios y los socios mismos están trabajando por cuenta propia. Hay un interés llamativo en este momento por parte de la gente de conocer y saber, de probar y degustar la carne de la oveja, tanto la carne, específicamente la carne de cordero. Realmente nos falta mucho por hacer. Se habla de exportación, pero estamos todavía siendo muy sinceros y realistas, un poquito lejos de la exportación de carne ovina, pero estamos en camino. Nos falta aumentar nuestro volumen, estamos en proceso. En fin, esa es más o menos la situación en cuanto al tema carne, hablando desde el punto de vista de los socios de la APO. Doctor, y en este sentido también, en todo lo que tiene que ver a la producción de animales y la producción de carne, tengo entendido que también vienen trabajando con el Vice Ministerio de Ganadería en esto. ¿Esto es así? Así mismo. Sobre todo es un punto importante, Catiuca, porque hay un problema que nos encontramos. Hay muchos nuevos productores y realmente la preparación, la instrucción en la cría, en la recría, en el engorde del cordero, en la preparación de los vientres, en los reproductores. Desde ese punto de vista se trabaja con el Vice Ministerio en forma directa, realizando charlas, realizando cursos de preparación para los productores que están iniciando. En fin, ya para gente fuera de la APO y también socios de la APO. Realmente queremos, con mi gestión, profundizar un poco más ese tema de la preparación y la instrucción de los productores. Nos falta, le falta a la gente aprender más sobre ovejas para que pueda tener una buena producción y rentable, que sea rentable dentro de la unidad productiva. Así es, Catiuca. Doctor, también me gustaría que pudieras hablarnos y resaltar un poquito más acerca de la incorporación de una nueva raza también. Dentro de lo que ya teníamos, la frisona fue presentada en la Expo Internacional de Mariano Roque Alonso, también una raza que acaparó las miradas de todos los que estuvimos ahí presentes. Realmente, Catiuca fue la niña bonita de la Expo. Aparte de las cuatro razas tradicionales nuestras, se incorporó a la frisona, una raza estrictamente lechera. Y por consiguiente, Catiuca, al criar frisona, producimos leche y en consecuencia sus derivados, yogur, queso, etc. Realmente, en países vecinos como Argentina y Uruguay, la frisona es una raza de cabecera por sus producciones lácteas y sus derivados. Nosotros estamos iniciando, hay mucha expectativa de los socios, hay mucha esperanza. Justamente, viendo todo este tema de la carne, prácticamente con frisona cerramos el círculo en cuanto a producción de alimentos derivados de la oveja, que es la leche, y todos sus derivados, por consiguiente, de Catiuca, asimismo. ¿En qué proyectos cercanos se están trabajando ya para lo que queda de este año 2024, doctor? Sabemos que siempre cuando hablamos de un plan, hablamos de planes que se van trazando a inicio de año, de repente por el camino pueden ocurrir algunas complejidades que van impactando dentro de lo que hace la producción. Pero en el momento en el que se encuentra la oinocultura a nivel país, ¿cuáles son los desafíos más grandes ahora mismo? Realmente, la pregunta la voy a dividir en dos partes, la genética y la producción de carne. En cuanto a genética, como mencioné, las razas están desarrollando espectacularmente sus objetivos. Nos queda aún en algunas razas ordenar ciertos aspectos, pero estamos en proceso. Eso sería el trabajo inmediato en lo que resta del año, tratar un poquitito de ir mejorando esa parte. Como te digo, en las razas hay un interés. La preparación que hoy tenemos las diferentes razas de Catiuca es impresionante. Son animales que se están vendiendo en el mercado en un precio extraordinario, nunca visto en la oinocultura. Tuvimos hace poco un récord de venta de casi 100 millones de guaraníes de una raza. Y realmente eso es motivante para los productores. O sea, lo que nos resta este año hasta el próximo periodo prácticamente es fomentar la genética. Fomentar, crecer tanto en vientres como en calidad genética. También recordemos que están las razas, estamos con los socios, con las nuevas formas de trabajo, como la inseminación, la transferencia de embriones, que están dando resultados realmente óptimos para todas las razas. Es importante mencionar. Y seguir trabajando en esa parte, en lo que resta de este periodo. Y en el tema de carne, como mencionamos, fomentar los vientres y agrandar un poco el volumen de hembras, de vientres, para seguir produciendo y haciendo cría y recría y producir corderos. Así es más o menos el plan que tenemos para lo que resta del periodo de Catiuca. ¿Hay algún plan, ya que hablas de genética, doctor, próximo o a corto plazo, ya sea de importación o de exportación de genética? En este momento, la vinocultura paraguaya está exportando, tanto la raza Dorpe como Santa Inés, en un buen volumen, muy interesante, dejando realmente valores económicos muy, muy buenos para los productores. En cuanto a la importación, siempre se está importando. Tenemos nuestras razas de lana, como la hanshi y la texel, que constantemente están importando, ya sea semen, en fin, para tratar un poco de cada vez ir mejorando lo muy bueno que están haciendo. Justamente a eso se debe el gran valor en cual se están vendiendo en ferias y se están vendiendo también en finca, en los ovinos de esas razas específicamente. La importación que se hizo en los últimos tiempos es impresionante. La inversión que están realizando los productores es realmente alta y, a consecuencia, está trayendo muy buenos valores económicos para los productores. Excelente, doctor. Bueno, yo agradecida con la gentileza de tu tiempo. Gracias por hacer este primer contacto. Vamos a seguir, por supuesto, hablando más adelante, porque hay mucho todavía para hablar puntualmente dentro de lo que hace la ovinocultura, pero no queríamos dejar pasar esta oportunidad de conversar un poquito contigo y ver también en qué están en líneas generales. Muchísimas gracias, doctor, y bueno, hasta un próximo contacto. Catiú, te agradezco la oportunidad siempre a dar las órdenes y hacer un llamado a la gente, a todos los simpatizantes y a toda la gente que está interesada en criar ovejas, que se acerquen un poco a la APCO. Tenemos gente que les puede orientar, les puede ayudar, les puede mostrar un poquitito el camino para llegar a este objetivo. Te agradezco el espacio, Catiú, también a vos.